Tiro, Tiro, disculpe, señor, ¿me sirve? Ah, sí, Tiro, estamos salvados. Bueno, nos vemos en la mansión. Bueno, no. Ay, 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 ¿qué pasó? Para, para, para. ¿Qué pasó? Pues sí, mientras más seamos, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y Mateo? No. Ay, which were, ¿no? Ay, which were, ¿no? Ay, which were, ¿no? Ay, ¿no? Ah, sí, sí. Ah. ¡Gracias! 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 ¡Te estaba a mi casa! ¡Me mareo! Gracias por ver el video.